Un momento, uno de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, pero ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Llegué de la mano de mi padre. La afición me llevó en holandas, en los momentos malos, en los buenos. Y me hubiese gustado despedirme de nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu. No ha sido así, pero bueno, a todo esto, gracias al Real Madrid, lo llevaré siempre en mi corazón. Y a la afición, pues, ojalá sigan yendo todo tan bien. A todo esto, pues, mirando aquí a mi derecha, ya podemos añadir, ¿no?, a todos estos maravillosos años, pues, 22 títulos, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, mucha dedicación y mucha profesionalidad, ¿no?, que creo que es lo que requiere el Real Madrid.